Estamos jodidísimos, los culés estamos jodidísimos y es la verdad, es decir, no podemos esconder que es increíble, es increíble que el Real Madrid haya ganado de los últimos cuatro años tres Champions. Y nosotros teniendo el mejor jugador de la historia, tenemos una gran plantilla, Neymar, Luis Suárez, Iniesta, Rakitic, Piqué... Es incomprensible. Y para el VAR, para el videoarbitraje, no queremos esperar al año que viene ni dentro de dos años, exigimos el videoarbitraje ya. Porque con el videoarbitraje el Real Madrid no hubiera ganado ningún título, ni la Liga ni la Champions. Así que por favor, este año haced las cosas bien, os lo pido. Robert, Bartomeu, a toda la directiva en general, haced las cosas bien. Por favor, este año no nos falléis a los culés. Estamos hartos y estamos jodidísimos. Es demasiado ya. Este año, ir a Madrid todas las veces que haga falta y exigir, exigir el videoarbitraje para esta temporada, para esta temporada. No queremos esperar más. Un saludo.